Hola estimada, soy Maylen. Si estás aquí es porque buscas información sobre la supresión puberal y terapia de reemplazo hormonal cruzada. Te ayudaré a entenderlo de una forma rápida y sencilla. ¿De qué se trata la supresión puberal? Puede ser requerida por adolescentes de género no conforme, trans o no binarios que ya han comenzado su pubertad. Su objetivo es detener los cambios físicos en el cuerpo que aparecen normalmente durante la pubertad. Puede ser recomendada previa a una terapia de reemplazo hormonal cruzada. Sus efectos son Bloqueadores hormonales, personas asignadas al género masculino al nacer. Sus principales efectos físicos son Disminución del crecimiento del vello facial y corporal. Detiene el engrosamiento de la voz Y limita el crecimiento de los genitales. Personas asignadas al género femenino al nacer Principales efectos físicos Detiene el crecimiento mamario Y retrasa o detiene la menstruación ¿Qué es una terapia de reemplazo hormonal cruzada? La hormonación cruzada permite con el uso de hormonas y bloqueadores hormonales la inducción de características físicas del género con el que te identificas. Te recomiendo, sea supervisada por endocrinólogos, pediátricos, adultos o ginecólogos con experiencia. Es importante tener presente que este tipo de terapia busca generar mayor bienestar a las personas trans y no binarias que deciden optar por estos procesos. Terapia de reemplazo hormonal feminizante Esta terapia consiste en usar bloqueadores de andrógenos que es la testosterona y hormonas feminizantes que son los estrógenos. Será indicada a personas trans que deseen modificar sus características físicas, como te mostraré a continuación. Redistribución de grasa corporal Inicio entre 3 y 6 meses con un máximo de 2 a 3 años Disminución de fuerza y masa muscular Inicio entre 3 y 6 meses con un máximo de 1 a 2 años Piel suave y menos grasa Piel suave y menos grasa Inicio entre 3 y 6 meses con un máximo incierto Disminución de líbido Inicio entre 1 o 3 meses con un máximo de 3 a 6 meses Disminución de erección espontánea Disminución de erección espontánea Inicio entre 1 y 3 meses con un máximo de 3 a 6 meses Crecimiento mamario Inicio entre 3 y 6 meses con un máximo de 2 a 3 años Disminución volumen testicular Disminución volumen testicular Inicio entre 3 y 6 meses con un máximo de 2 a 3 años Cabello no hay crecimiento Cambios de voz sin efecto Te informo que estos cambios son diferentes en cada persona En los tiempos de aparición y la intensidad Recuerda que frente a cualquier pregunta, duda, comentario o sugerencia No dudes en consultar al personal de salud Terapia de reemplazo hormonal masculinizante Esta terapia consiste en usar hormonas masculinizantes Que es la testosterona Usualmente no es necesario un bloqueador de estrógenos Será indicada a personas trans Que deseen modificar sus características físicas Como te mostraré a continuación Efecto Piel grasa, acné Inicio entre 1 y 6 meses Máximo entre 1 a 2 años Crecimiento pelo facial y corporal Inicio entre 6 y 12 meses Con un máximo de 4 a 5 años Pérdida de cabello Inicio entre 6 y 12 meses Aumento de masa y fuerza muscular Inicio entre 6 y 12 meses Con un máximo de 2 a 5 años Restribución de grasa Inicio entre 1 y 6 meses Con un máximo de 2 a 5 años Amenorrea Inicio entre 2 y 6 meses Aumento tamaño clítoris Inicio entre 3 y 6 meses Con un máximo de 1 a 2 años Atrofia mucosa vaginal Inicio entre 3 y 6 meses Con un máximo de 1 a 2 años Engrosamiento de la voz Inicio entre 6 y 12 meses Con un máximo de 1 a 2 años Te informo que estos cambios Son diferentes en cada persona En los tiempos de aparición Y la intensidad Recuerda que frente a cualquier pregunta Duda, comentario o sugerencia No dudes en consultar al personal de salud Ahora te informaré Sobre los posibles efectos secundarios Que puedes tener en la terapia hormonal cruzada Y para eso invitaremos a una amiga médica Gracias Maylen Hola, soy Tayel Agradezco por permitirme ayudarte Con información sencilla Cuando decides hormonizarte Tu cuerpo puede mostrar Algunos síntomas secundarios La buena noticia Es que su aparición es rara Si decidiste Por usar hormonas feminizantes Que llamamos estrógenos Eventualmente Puede ocurrir Que se coagule la sangre En tus piernas Además Cálculos en la vesícula biliar Aumento de peso Y daño del hígado Sumado a eso La presión arterial Y la azúcar Pueden aumentar en tu sangre Si decidiste usar Hormonas masculinizantes Que llamamos testosterona También puede haber Algún aumento de peso Caída del cabello En la parte frontal Niveles altos de hemoglobina Y alteraciones De la función del hígado Todos estos efectos secundarios Pueden ser evitados Si visitas consecutivamente A tu especialista Y como información final Te puedo decir Que el riesgo de cáncer No está aumentado Para ninguna De las dos terapias hormonales Si acudes A un especialista En terapias de reemplazo hormonal En personas trans Y no binarias Y sigues Las recomendaciones Como realizarse Los chequeos de rutina Preventivos Y los exámenes Endocrinológicos Se puede disminuir En gran medida Efectos no deseados Y tener un tránsito Médico exitoso Aquí Te dejo enlaces Que formaron parte Del contenido De este video Y te pueden servir Para profundizar Muchas gracias Muchas gracias por tu interés Espero te haya sido útil La información Abrazo Recuerda Que frente a cualquier pregunta Duda Comentario O sugerencia Consultar Al personal de salud Subtitulado Subtitulado